La estigmatización vergonzosa que a través de los medios se hace de milagro es lo mismo que sucede con los empleados a los que echan. Los echan y los humillan, los estigmatizan diciéndoles que son gnocchis, echan a nuestros amigos periodistas de Radio Nacional para que quedase muy claro qué es lo que un gobierno neoliberal es capaz de hacer con nosotros. Un gobierno neoliberal que tiene negociando en Davos para que vuelva el FMI para que se haga un nuevo megacanje, y el mismo periodismo que ignora y se olvida de lo que ocurre con esa representación de esos intereses económicos ante el poder financiero internacional, ahora encuentra una sucesión de acusaciones para milagro que son el sostén moral, entre comillas, de la inmoralidad de tener la presa a Milagro Sala. Es una necesidad el pueblo en la plaza con las manos levantadas y con ese aplauso enviándole un mensaje a Milagro para decirle desde la plaza de Mayo que de ninguna manera está sola, nuestro corazón está con ella. No hay posibilidad de que Milagro Sala deje de ser una rehén de la clase dominante de Jujuy y del país sin unidad y sin movilización del campo popular. Ese es el camino en el que tenemos que seguir, es el milagro de la lucha, es el milagro de la consecuencia, de las convicciones, de los que no nos vendemos frente al poder económico, de los que no se arrodillan frente a los que tienen el poder, de los que no agachan la cabeza. Y eso es lo que le duele y le molesta de Milagro Sala, porque le devolvió a los que eran los marginales de su provincia, a los que eran los sirvientes de esa oligarquía jujeña, que hoy está amarrada, porque hoy están amarrados todos en el encarcelamiento de Milagro. Le devolvió al jujeño que ya tenía nombre, que no tenía escuela, que no tenía lugar en la sociedad, la visibilidad, y lo convirtió en una persona digna de derechos, receptora de derechos.